... Con casi 6.000 visitas anuales, el Centro Social de Betusta, inaugurado en 1991 en el mismo edificio que ocuparon en su día las escuelas de este barrio, es uno de los más familiares de la red, de más de 50, con la que cuenta el Ayuntamiento de Oviedo. Talleres de trapillo, bisutería o memoria atraen un buen número de usuarios a este equipamiento, sede de varias asociaciones y en el que ensaya también el Coro San Javier. Siete meses, fomos 17 en casa y 15 años, así que a los tres años ya empecé a dar caracoles para venderlos. Fomos 14, 11 mujeres y tres hombres. Entonces decía mi madre, mira ahí, fíjese, hay que tener salero, porque una hija casa a la otra teniendo salero. A los 13 años ya empecé a ir ganando, a ensayar maíz, a rendar, a ensayar patates, a rendales, a todo. Ya la vivimos tres, una de 102 años y luego yo 97 y la otra 94, 95. Yo nací en 5 o 2 fundas del año 1916, así que ya llovió, ¿eh? Mi suena, mi cuñada, a mí no me pueden ver, para que entusieran el agua si tienen que la beber. Nos da papeles como fichas, ¿no? Que tienes que cubrir o tienes que poner nombres de personas o de animales o de... Otras veces nos lee una historia y de esa historia nos hace preguntas. De la avenida Torrela Vega para arriba esto cambió todo, porque aquí estaba la granja de áreas, de cerdos, donde hicieron aquí arriba, en los bloques estos de aquí arriba. Estaban haciéndolos, cuando yo vine para aquí, estaban haciéndolos esos bloques. Yo vivo la centraría en alta. Ahí también había una granja de gallinas, bueno, cambió todo. Llevo años viniendo, por cierto, con Morsi, fue con la segunda profesora que tuvimos. Desde la anterior, era una chica muy joven, no me acuerdo cómo se llamaba, pero con Morsi estuvimos varios años. Luego Morsi faltó unos años y este año cuando vino yo llevé una sorpresa de miedo. Porque no la reconocí, porque, bueno, ella estaba mucho más delgada, y, bueno, pues que la gente compine mucho. Y cuando lo voy a volar, dije ahí, uy, pero tú eres Morsi. Dije, lleva, yo no le decías nada. Cortamos una pedida de rollo, ¿no? Y con esa pedida, pues cortamos tres iguales, de distinto color, en el color que te guste, y haces la coleta. Y luego, el resto, con gargancos dentro, metemos gargancos. Hay quien mete bolas, ¿no? Pero bueno, las bolas y alas tienes que comprar. Y estos son para ganar. Me gustan todo, todas las labores. Y mira, hay trabajos como tipo la garcera, esto se le parece bastante. Pero la garcera ya no lo puedo meter por la vista. En algunos momentos del trabajo que hemos tenido, sobre todo en el tiempo a partir, porque la actividad, digamos, del grupo se inicia, la actividad la inicia hace tres años aproximadamente. O sea, lo que es la actividad de coro, coral, que ya de alguna forma sale, da sus conciertos, tiene sus misas, como si, en fin. Y estamos en este momento, para este próximo curso, un concierto navideño, un sercifijo, o sea, sería cicos. O sea que, ya poco más o menos, cubrir todo el campo de actividad de lo que es una agrupación coral cara a los compromisos que pueda tener, de conciertos donde sea, o de un certámenes, o de, en fin, lo que vaya pidiendo un poco el asunto. Nosotros, en lo que respeta a nosotros, es muy bien el tema del centro. Nos viene... ¡Vamos! En este centro social suele venir gente del barrio. Es un centro social muy familiar, es un centro muy chiquitín, como podéis ver. Entonces, bueno, han formado ya aquí, a lo largo de los años, una pequeña familia. Viene gente a jugar a los juegos de mesa, al parchís, a leer el periódico. Después también disponemos de un ordenador, de red wifi y después hay algunos talleres organizados por la Concejalía de Centros Sociales, como por ejemplo es el taller de bisutería, que en ese en concreto vienen de todo lo que es, de todas las zonas de Oviedo. Porque tanto jóvenes como personas más mayores, este centro social está bastante céntrico, en Oviedo no está muy desplazado, y entonces es una actividad que trae mucho a gente joven. Entonces, bueno, esa viene de todas partes. Después está la de puntada con hilo, que es un convenio de la Concejalía de Centros Sociales con Cruz Roja, y en esa actividad va dirigida especialmente a mayores de 55 años, son señoras más mayores, y vienen un día a la semana a compartir durante dos horas labores, costura, un poco de todo hacen. Y después, bueno, ya lo veis, es una sola planta, tiene tres alas. Hace años había una asociación de gente mayor, de jubilados, que movía mucho este centro. Por ejemplo, se hacían bailes aquí, alguna fiesta. Entonces, bueno, esta, digamos que tiene unas raíces bastante profundas dentro del barrio. Eran lo que eran las antiguas escuelas, este centro social. Entonces, bueno, lo que es arquitectónicamente, pues como podéis ver, tiene la misma forma de una escuela, es una sola planta, y bueno, de todas partes de aquí, de la tenderina. Realizamos un taller de memoria, yo soy licenciada en Psicología, y entonces, junto con ellas, pues hacemos ejercicios para estimular lo que es la memoria, las capacidades cognitivas. Me viene gente de todas las edades, la verdad, porque tengo gente mayor, pero también tengo jóvenes. Tengo un par de chicas que, bueno, pues debido a ciertos problemas, tienen dificultades a la hora de memorizar, y vienen encantadas, vamos, no falta ni un solo día. Aquí las tengo, vamos, en punto, y hasta el último segundo. Y bueno, la verdad que pienso que sí que les sirve, que les funciona. Bueno, ellas por lo menos dicen que sí, que están encantadas, que no lo quite, y todos los días la tenemos aquí. O sea que... Mis padres, los que te quiero, me quieren desheredar. Vale más lo que te quiero, que lo que me pueden dar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!